Mi amor al fútbol, yo creo que empezó desde temprana edad, si no mal recuerdo, desde los dos años, tres. Mi papá me llevaba a sus partidos, lo recuerdo. Era bonito los jueves salir de la escuela y verlo ahí esperándome para que me llevara. Tecos para mí ha sido mi vida, ha sido el ingreso al fútbol profesional. Es cumplir un sueño que yo creo desde pequeño todos los niños que les gusta el fútbol tienen. Me abrió las puertas de lo que son las fuerzas básicas y sin lugar a dudas, pues yo le debo mucho a esta institución y quiero recompensárselo de una manera que podamos cumplir y estar satisfechos con la afición. Mi mayor meta que yo tengo trazada es poder llegar a primera división, poder debutar, ser alguien importante dentro del fútbol mexicano y consolidarme como un gran arquero. Soy una persona que no se rinde tan fácilmente. Mi fortaleza es mental, es que a pesar del camino que esté oscuro, siempre busco la luz, siempre busco salir adelante. A pesar de que las circunstancias sean negativas, pues buscamos sacarle lo positivo a todo. Mi integración con el equipo ha sido buena. Vengo de varios años ya aquí y conocía yo creo que la mayoría del plantel, excepto los nuevos que se integraron con nosotros. Hemos tenido un gran plantel, hemos hecho un buen grupo y yo creo que eso nos va a servir para poder trascender en este nuevo reto que tenemos. Si bien somos un equipo joven, un equipo que en cuanto al límite de edad es muy bajo para esta división, le diría que estamos trabajando día a día para sacar los resultados. Si bien yo sé que cualquier afición busca siempre puras victorias, pero que confíen en el proyecto, que vamos a dar lo mejor de nosotros, que queremos al igual que ellos lograr el ascenso y poner a tecos de nuevo en la elite de la primera división en México.